Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad Y ni siquiera un artista me vuelve de estrella y sabe algo de ella La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que marcanemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños, de sueños, de sueños Estamos solos frente a una piedra, tarantando en un pelda Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos solos frente a una piedra, tarantando en un pelda Y los filósofos dicen que la piedra ya se rubió y no nos vemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos Y los políticos dicen que todas las piedras son del colo de ellos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo, del pueblo Estamos solos frente a una piedra, tarantando de romperla Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos solos frente a una piedra, tarantando de romperla No, 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 no Y los hombres de la regia dicen que todas las piedras serán de Dios Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo Nos dicen lo que debemos, lo que no Estamos solos frente a una piedra, tarantando en un pelda Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos todos frente a una piedra, frente a una piedra negra ¡Gracias!